Guillermo Lazo, ex banquero y excandidato presidencial y actual líder del movimiento Creo, de derecha, en el 2011, tuvo la siguiente posición frente al referéndum y consulta popular realizada en mayo de dicho año. Caímos en una consulta popular que le dio un poder al Ejecutivo, a la Asamblea, para poder reconstruir nuevamente una nueva Corte Suprema de Justicia. Espero que esta sea la última. Sin embargo, en la actualidad promueve una consulta popular para que la ciudadanía decida sobre la reelección de autoridades. Para recoger el número de firmas mínimas que permita llevar a cabo una consulta popular de iniciativa ciudadana. El presidente del movimiento político Creo, César Monge, explica por qué Lazo hace cuatro años no estuvo de acuerdo con la consulta y referéndum. Era el abuso que en su momento se le dio a esa herramienta. Quienes siempre han renegado de la participación del pueblo, quienes siempre han creído incluso que la consulta popular no era un mecanismo adecuado, decían que era un mecanismo innecesario, que con eso se fortalecía una democracia plebiscitaria, ahora aparecen como que estuvieran a favor del pronunciamiento del pueblo. Otro punto en el que ha cambiado Lazo es en el tema relacionado a las encuestas. En el año 2013, cuando postulaba la presidencia de la República, no confiaba en este recurso. Hoy hay una guerra de encuestas. No tiene importancia. Pero usted también debe tener las suyas, ¿eh? No, no, no. Por lo tanto, lo de las encuestas es algo que ya a esta altura a mí me tiene sin cuidado. Un año después, inicia la promoción de una consulta popular con base a una encuesta. Y ese 73% que hoy se expresa a través de una encuesta tiene el derecho de expresarse a través de una consulta popular. Para Alfredo Vera, exministro de Educación y del Interior, otra ambigüedad de Lazo es la conformación del colectivo Compromiso Ecuador, el cual promueve dicha consulta. El mismo no está definido por una sola tendencia ideológica. Agrupa tanto a militantes o exmilitantes de partidos y movimientos políticos tanto de derecha como de izquierda. Están pretendiendo unir el agua con el aceite. Ellos no van a poder evitar la confrontación interna. Entre los rostros visibles también están César Montúfar, presidente del Movimiento Concertación Nacional y exasambleísta. Auqui Tituáña, exalcalde de Cotacachi y exmilitante de Pachacútic, movimiento indígena que desde su creación se ha opuesto a políticas neoliberales. Otra integrante es Juanita Vallejo, exmilitante de la desaparecida izquierda democrática. Por su parte, Montúfar señala que la conformación del colectivo responde a un tema concreto. El derecho a la participación, a la consulta popular, ese es el sentido. Jorge Acosta aclara que la consulta popular aparece como un mecanismo de participación ciudadana al que se puede acceder si se cumplen con los requisitos establecidos. Sin embargo, opina sobre Compromiso Ecuador. Guillermo Lazo, conjuntamente con los integrantes del colectivo, esperan reunir las firmas necesarias para convocar al proceso plebiscitario. Están dando una connotación absolutamente política. Roselena Vallejo, Ecuador TV.